Lindo niño, tus abuelos son dos astros de los cielos Lindo niño, tus bracitos son la red del casto amor Lindo niño, tu boquita más graciosa que la rosa Y tus labios encendidos más purpureos que el clavel Lindo niño, me arrebatas, lindo niño, yo te adoro Lindo niño, mi tesoro para siempre tú serás Mil pintadas avecillas, os alaban sin cesar Con sus dulces melodías y sus cantos sin igual Gloria a Dios en las alturas donde ostenta su poder Gloria a Dios en las alturas y a los hombres paz y bien De María Virgen pura ha nacido el buen Jesús De María Virgen pura ha nacido el buen Jesús Gloria a Dios en las alturas donde ostenta su poder Gloria a Dios en las alturas y a los hombres paz y bien Gloria a Dios en las alturas y bien